¿Sabías que en 1940 el ejército nazi llevó a cabo el impactante plan de falsificar millones de libras esterlinas, introducirlas en Reino Unido y así producirle una hiperinflación que destruiría la economía británica? A este plan se le conoce como la Operación Benhart. Utilizaron a químicos y matemáticos para aprender el algoritmo empleado en el código de serie alfanumérico en cada billete y la composición del papel talado de las libras, que en aquel momento era la moneda de reserva mundial como lo es hoy el dólar. Estos billetes también sirvieron a los nazis para, por ejemplo, financiar su guerra o pagar a otros espías, ya que se quedaban sin dinero poco a poco. Aunque algo después perdieron la guerra y no pudieron llegar a ver si su plan hubiera funcionado, el Banco de Inglaterra dijo que había sido la falsificación más peligrosa que nunca habían visto. Algo parecido a lo que hizo Norcorea con los dólares americanos en el vídeo anterior. Sígueme para más eventos históricos económicos.